Clases de nubes. Como os decíamos, en ese gran trabajo que hicimos hace unos años, la Organización Mundial de Metrología, la OBM, clasifica a las nubes en 10 tipos según su altura y aspecto. Las principales categorías son 4. Las nubes más altas, originadas a partir de 6 kilómetros y vienen 3 géneros, cirros, cirrostratos y cirrocúmilo. Están hechas de pequeños cristales de hielo, se parecen a plumas, con un aspecto así filamentoso. Nos marcan la dirección del viento en la atmósfera y pueden indicar la llegada de un frente. Nubes medias. De 2.500 a 6.000 metros. Son altostratos y altocúmulos. Son más densas y así dejan ver levemente la luz del sol o incluso pueden a veces ataparlo. Los altocúmulos son los de ladrillos, del cielo están ladrillado. Ya sabes el refrán. Cielo en ladrillado, suelo mojado. Así que suelen anunciar precipitación. Nubes bajas. Por debajo de 2.500 metros. Son los causantes de la mayor parte de las precipitaciones. Son los estratos, nubes grises, como una capa que cubre el cielo. La niebla es un estrato a ras de superficie. Cuando los estratos toman un color grito oscuro y dan lugar a precipitaciones, se denominan nimboestratos. Los estratocúmulos serían el paso intermedio entre los estratos y los cúmulos, la típica nube en forma de copos de maíz, que es la última de esta clase. La última clase es de la de las nubes de desarrollo vertical, que solo tienen una categoría. Los cúmulos nimbos. Son como cúmulos, pero a lo bestia. Pueden ocupar todo el espacio de las categorías anteriores, llegando hasta el final de la troposfera, donde hacen una forma de yunque característica. Son las causantes de las grandes tormentas, con lluvia, rayos, grandes turbulencias de aire, granizo... ¿Cómo era lo del Señor de los Anillos? ¡Cuatro clases de nubes para dominarlos a todos!